Cadena 30, la televisión más abierta. Telefónica a César Camacho Quirós, él es el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Lo tengo en la línea telefónica justamente para hablar sobre este primer mensaje con motivo del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. César, muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Yuriria, y a quienes te escuchan también. ¿Cuál es tu balance después de este primer mensaje que Enrique Peña Nieto, presidente de México, ha puesto a disposición de todos los mexicanos por los primeros nueve meses de gobierno? Pues yo veo un presidente muy sólido, muy equilibrado en sus planteamientos, muy seguro de hacia dónde está llevando la nave que le hemos encargado, un timonel firme y una tripulación fiel y jaladora. Creo que una de las características que vale la pena destacar de mayor manera es su capacidad para hacer política, para tender puentes, para escuchar a quienes piensan diferente y para construir espacios de acuerdo. Creo que los retos son muchos, pero estamos caminando, así en Gerundio, caminando, construyendo, transformando ahora mismo con reformas que algunas están terminadas, otras están por... su discusión está por empezar, pero creo que en el camino correcto que es hacer que este país crezca. Y así en Gerundio también César Camacho, rescatando al Pacto por México, hizo varias referencias al mismo durante su mensaje, el presidente, el día de hoy. Creo que eso mismo demuestra su sensibilidad. El Pacto por México es resultado de la confluencia de los partidos políticos, pero también de la voluntad del presidente de la República que sabe cuándo escuchar y transigir, cuándo hacer valer puntos de vista y pedir que también sean tomados en cuenta. Y creo que los resultados son suficientemente buenos para seguir creyendo en el Pacto por México, la reforma educativa en lo constitucional. Y ahora ya las tres leyes, aunque una todavía va... ...de acuerdo cuando ponemos por encima de los intereses de los partidos el interés superior de México. Déjame preguntarte una cosa, César Camacho. El día de hoy el presidente hizo hincapié en el tema educativo. ¿No es un escenario fácil en el que llega el día de hoy, 2 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto, a dar este mensaje con motivo de su primer informe de gobierno? Días en donde las calles han estado tomadas por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues qué bueno que lo hizo, porque quizás otro político con menor estatura política podría haber evadido el tema educativo. Pero él prefirió hablar ampliamente de lo que vendrá con una educación de mayor calidad, con niños y jóvenes formados, no sólo para competir, sino para ganar, con un entorno en donde cada día es más difícil salir adelante, pero en donde tenemos que confiar en lo mejor que tenemos los mexicanos, que es a nuestros niños y nuestros jóvenes, las futuras generaciones que están requiriendo una mejor preparación para el mundo global. Y bueno, no pueden tener suficiente autoridad para evaluar el desempeño de los alumnos quienes no estén dispuestos a ser evaluados. Más aún cuando hay tres oportunidades para evaluarlos, cuando a nadie se le está quitando su plaza, sino en el peor de los escenarios para ellos cambiando de lugar de trabajo. Y creo que esto también demuestra que el presidente al tema, a este y otros temas escabrosos, les entra de frente con toda la voluntad política y con todos los arrestos para ir adelante hasta conseguir lo que se quiere. César, una pregunta te quiero hacer antes de despedirnos. Este es el primer informe de gobierno de un presidente manado de tu partido político tras el regreso del PRI a Los Pinos. ¿Se imaginaban que iba a ser así? No, y yo creo que habemos muchos que queremos un formato de mayor comunicación con el poder legislativo, siempre que se lleva a cabo en un clima de respeto recíproco y a lo mejor es mucho más que una ceremonia formal y protocolaria que se convierta en el encuentro republicano de dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, donde no solo se dan diagnósticos severos, sino también se propone qué hacer con los asuntos que estamos enfrentando los mexicanos. Creo, Yuridia, que este es uno de los temas que puede incluirse en la mesa de lo político-electoral relacionada con la revisión del cambio de régimen. Creo que este es uno de los temas en donde podemos avanzar porque es evidente que este mecanismo, que este formato sigue siendo limitado y que no deja de escollar a una democracia ávida de comunicación y de diálogo para la construcción de acuerdos. Podríamos discutirlo. Ahí está César Camacho, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para platicar el día de hoy. Muchas gracias. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.